La tradición, la calidad, el cariño, manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos la Matanza. Embutidos la Matanza, entera. El Bar Félix, el de toda la vida, asume la dirección de un nuevo establecimiento, Bar Los Porches. Ven a desayunar y disfrutar de tus almuerzos preferidos en el mejor ambiente. Además, podrás seguir todos los eventos deportivos acompañados con un buen pincho, una buena tapa o una exquisita ración. Ven a conocernos, Bar Los Porches, donde siempre, en Calle Pintor Masimino Peña, número 10. Dale a tu pelo un nuevo estilo, un estilo diferente. Estilo 21, tu peluquería de confianza. Especialistas en peinados de ceremonia, corte y color. Contamos también con servicio de manicura, maquillaje y depilación láser más fotodepilación. Estilo 21, en Calle Elviso 15, detrás de Colegios Colapios. ¡Conócenos! Nos encontramos en Soria, nos encontramos muy cerquita de la Plaza de las Tartas, de la Plaza de los Linajes, en el Collado. En el Collado número 17, donde vamos a conocer en el día de hoy una nueva tienda, la tienda de moda y complementos. Se trata de Charlotte, donde ya nos están esperando sus propietarias para conocerla en profundidad, conocer la nueva temporada, conocer muchas cosas que tenemos por delante. Te lo vamos a contar aquí, en Soria TV. Y aquí ya nos están esperando dentro de Charlotte, Nuria. Hola, buenos días. Bueno, vamos a conocer el tiempo también que lleváis aquí, conocer un poco la tienda, conocer al fin y al cabo lo que os dedicáis. Y la primera pregunta, la que te decía, ¿cuánto tiempo lleváis aquí en Collado 17? Pues casi un año ya. Como veis, el acceso es fácil, que mucha gente no nos conoce porque dice que estamos retirados, pero en realidad es Collado 17. Y como veis, pues nada, es entrada al pasaje, está bien abierto por las dos calles. Y bueno, pues aquí estamos desde hace casi un año. Empezamos el 22 de diciembre del año pasado. ¿Cómo os iniciasteis, Nuria, para hacer una tienda como Charlotte? Pues bueno, entre mi amiga y Zaskun y yo, pues hará algo que nos apetecía hacer, algo diferente, un negocio nuevo. Y bueno, pues nos decantamos por la moda. Y aquí estamos. Con conocimientos ya previos, claro, de moda. Bueno, los conocimientos los que tenemos como cualquier mujer que le gusta la ropa o le gusta la moda. Y bueno, pues te informas que hay muchos medios para informarte. Intentando, pues bueno, dar cabida a distintos gustos, distintas edades y con ello, pues abarcar al mayor público posible. Nuria, cuando una trabaja en lo que le gusta, a la hora de transmitirlo al cliente, se nota. Yo creo que sí, o con ese gusto lo hacemos, por lo menos. El trato con el público, las dos tenemos experiencia. Y bueno, pues tratamos de hacerlo lo mejor que posible. Con esa ilusión lo hacemos. Bueno, muy importante para una tienda de moda, sobre todo, tres aspectos. Espacio, iluminación y también la luz natural, que la conseguimos también, esa parte de la iluminación, con unos ventanales increíbles que tenéis, para que se vea bien todo. Por eso, que aquí lo bueno que tenemos, que no estás encerrado, que el acceso es para las dos calles y este patio que lógicamente nos entra mucha luz y creemos que la ubicación para nosotras en este caso es perfecta, es lo que buscábamos. Pues si te parece, también vamos a conocer todo lo que tenéis dentro de Charlot, todas las nuevas tendencias, la nueva temporada y todo lo que tenemos para poder ofrecer a los clientes. Muy bien, pues adelante. Y hemos hablado con Nuria y ahora hablamos también con Izaskun. Izaskun, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, contigo Izaskun vamos a conocer las prendas que tenemos, así en modo genérico, para que todos los clientes, las clientes nos puedan conocer y ver también tanto las marcas como las tallas. Muy importante, porque hay muchas mujeres que piensan, oye, es que tengo una talla un poco más grande, no encuentro ropa. En este caso aquí podemos encontrarla. Muy bien, sí, aquí lo que hacemos es un multimarca, en el cual intentamos abarcar tallas desde una S, que equivale a una 34, hasta una XXL, que puede abarcar hasta una 50, dependiendo siempre de lo que es cada ropaje. Lo que sí que tenemos aquí, por ejemplo, en tallas amplias, es la marca October, que sí que es una línea que es bastante juvenil, en el cual se pueden vestir. Luego el tema de los abrigos, abarcamos una zona, lo que es abrigos de vestir, como una zona, lo que es más de juvenil. Y Zaskun, hablábamos de ese bloque, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos una ropa italiana, de la marca PDK, en el cual es una línea bastante juvenil y bastante asequible. Entonces, en el cual, pues sí, abarcamos sobre todo aquí en la talla 34. Bueno, y aquí lo que tenemos son fulares, importante también para Soria, con el frío que hace, tanto de fiesta como, bueno, pues para el día a día. Luego también lo que sí que trabajamos es un poco lo que es en complementos, como alguna pulsera, en collares y algunos bolsitos de fiesta o para el día a día. Aquí sí que tenemos unos pantalones desde la talla 34 hasta la 50 aproximadamente. Es una línea juvenil y una línea un poco más clásica. Aquí lo que tenemos es Flygel, que es una marca italiana, en el cual aquí las tendencias se ven claramente, en el cual predomina lo que es el color teja y lo que es el verde junto con el azulón. Y aquí lo que tenemos es una marca sevillana que sobre todo es de fiesta. Se le ve muy cuidada, ¿eh? Intentamos. Con unas líneas muy cuidadas. Con unas líneas muy definidas, muy española. Muy española. Seguimos un poco con los complementos. En este caso, la mayoría de los complementos que tenemos es de Terellabar. Funcionan, es una línea juvenil, toca también la zona étnica. También, como veremos, vamos a ver una línea que es un poco más clásica. Pero bueno, eso ya más adelante os lo seguiré diciendo. Aquí tenemos una línea, esta es también francesa, de Bélgica. Es una línea de vestidos de talla amplia. Por eso. Sí, intentamos también vestir con eso. Luego sí que tenemos una zona de vestidos en el cual se llama Azura. Una línea bastante juvenil. Aquí sí, y bastante asequible en este. En este aquí sí que también el punto importante para Soria. Jersecitos. Punto que todavía se lleva. Sí, y es un básico. Eso es un básico que siempre que tenemos que tener, tanto en chaquetas como en ejercicio de cuello alto. Aquí en Soria es lo más importante. Vale, muy bien. Complementos en complementos. Sí que funciona mucho la línea de Terellabar. Es con la que mejor trabajamos, las más contentas. ¿Por qué? Porque es una sección, tanto para gente juvenil como gente mayor, zona de fiesta. Trabajamos también un poco el día a día. También las tendencias que tenemos aquí en Soria son las cazadoras vaqueras. Siempre vienen con algún detalle, como es la pedrería, lo que son los chalecos de pelo, cazadoras también de cuero. Otro tipo de chaleco que tenemos aquí es una línea juvenil que es un poco acolchado. Y luego este también acolchado, negro. También trabajamos con una zona de fiesta. En el cual, si como queréis os enseño, predomina este tipo de vestidos. Muy bonito, por cierto. Muchas gracias, además. Sí, Balburdeos. Al fondo tenemos lo que es el cuero, que se lleva mucho. Y luego el cuero que es el granate. En esta zona tenemos lo que es Tereyabar, que es una línea, pues bueno, un poco de todo. Una línea clásica, una línea juvenil, en la cual abarca a todo tipo de públicos. Bueno, y con vosotras dos, Nuria y Zaskun, hemos conocido a Charlotte. Vamos a conocerlos en próximos también programas, las nuevas tendencias que tenemos. Y lo único que nos queda recordar a todos los que nos están viendo es dónde nos encontramos y el horario. Sobre todo, para que cuando puedan llegar, digan, oye, aquí estamos con las puertas abiertas y os acogemos y os tratamos muy bien. Contadnos. Pues os recordamos que estamos en Collado 17, que simplemente hay que entrar en el pasaje y que tiene acceso por las dos calles. Nuestro horario, pues más o menos el comercial, de 10 a 1 y media, 2 menos cuarto y por la tarde de 5 y media a 8 y media. Y los sábados, desde las 11 hasta las 2. Por dicho esto, nos vemos en el siguiente programa. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por venir. ¡Gracias! ¡Gracias!